Hola, para los coleccionistas de la marca Heitor os traemos aquí un modelo que hace que se fabrica más de 40 años, que muchos lo conoceréis. Es el bolomachete que viene montado con cachas de madera de olivo. La hoja se enteriza de 3 milímetros y lleva aquí un agujero para colgar una cuerda. En la hoja lleva el control de dureza que le hacen siempre con una punta de diamante, en ese circuito que lleva ahí. Y luego viene con una funda bastante recia de cuero. Es un machete espectacular y tiene que gustar mucho porque lleva más de 40 años en el mercado.